muy buenas tardes para espectáculos vamos a ser cerrando el año de una manera intensa y que mejor hacerlo con un verdadero personaje una de las personalidades tanto la música tropical como todos los géneros también del arte mexicano y todo lo que hace a esta rama de la provincia de Chaco. Hablamos de Carlos, para Carlos Edito. Mucho gusto para Carlos. Gracias por recibirnos aquí en México, Diego. Muchísimas gracias por recibirnos, queremos conocer un poco más y queremos en principio, solo quieres saber si alguna vez vos en tu interior tomaste dimensión de todo lo que has conseguido y el renombre que tenés en la región. Mira, la verdad, yo comencé hace 50 años, exactamente, años 66, con el tema del espectáculo ya en el programa de Prava Asturiano, un local que todavía subsiste bueno, lo que menos me imaginé que iba a llegar a traer tantos, tantos espectáculos de todo género, de todo aspecto, porque no solo espectáculos musicales, sino también espectáculos deportivos, como he hecho campeonatos de boxeo por el título argentino, títulos de sudamericanos, sudamericanos, Robert Trotter, cuando se juntan los ídolos ya de la selección que tiene 40 o 50 años, no me quedaba contando durante el momento como el nombre, pero bueno, estos los ídolos que fueron, eran buenos jugadores que se juntan después, también los traes, y bueno, y aparte como te decía, he hecho muchísimas peleas, y bueno, y bueno, y también este, no solo la parte musical, sino también el circo Amokú, el circo Amokú, el circo Amokú, y la actividad internacionales. Cuando dice lo que menos me imaginé en que usted iba a lograr todas esas cosas, ¿cuándo fue el punto de referencia donde usted dijo lo puedo hacer o de acá puedo comenzar a traer este espectáculo, esta forma de artistas? Yo ya por el año 67, 68 ya conocía a traer grupos como Trochangota, Teite, cualquier editorial, ya por el año 70 había venido a visitar el colectivo y me fui a Buenos Aires a contratar directamente porque antes lo hacía a través de intermediarios que venían y visitaban la zona. Entonces todo el país visitaba. Estaba de moda Catunga, Rubén Mato y Flash, que eran tres grupos de la época del año 70, que andaban muy bien. Entonces los vi, los contraté directamente y en el año 70 también ya tuve la suerte de conectar a la policía Ortega. ¿Cuál fue el punto de la decisión esa de irse a contratarlo directamente cara a cara, digamos así? La verdad sinceramente te digo, no solo que me gustaba, sino que veía que era como una forma de que esto sea mi empresa, que esto sea mi medio de vida y el espectáculo. Por eso un día dije, bueno, yo tenía la cantina del Prodo Asturiano, entonces no, me voy a contratar a artistas porque en esa época prácticamente no había gente que nos traía. Entonces venían los intermediarios y les cobraba mucho más caro. Entonces, allá por el año 70 también está Javier O'Dagos, otro cantante groso de la época. Y así fueron definando, definando artistas nacionales, internacionales también, como José Augusto, Diango, Luis Miguel López, Los Parchís. Leímos sobre usted que también anduvo, que trajo Soda Stereo, Chorrea Cida. Bueno, yo desde el año 80 al 89, 7, 8 de enero del 89, que fue el último número que traje, fue Soda Stereo, Corea B. Yo los traje a todos, a todos. Empezando por Porchetto, Celeste Caraballo, Calamaro, Piedad Vicky, Los Pericos, El Planteo, Los Verdes, Paranato y Redondo, en fin. Los traje a todos, 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 los traje a todos. A todos, a todos, y tuve la suerte, la satisfacción de que a las veces que los trajeron explotaban, lo hacían en un bus. El único que hice en Porchetto, en Orión, el fue lo de Lanito Verde, y en Porchetto fue lo de Soda Stereo. ¿Yo qué sentís después de haber traído? Desde épocas donde nadie lo hacía, y fuiste como un precursor, que sentí a traer el grupo. ¿Qué sentís después de haber dado tanto en la provincia, de haberle dado tanto? La verdad, yo sinceramente me siento satisfecho, y para mí, como te vuelvo a retirar la satisfacción, haber podido transitar la senda esa de poder traerle a la gente un espectáculo, por ejemplo, también. ¿Era algo que no se veía en esa época? No, 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 ¿no se lo ofreciste? No, por ejemplo, año 75 lo traje al grupo por ser, con los dos bombo tehueche. En el año 75, también traje el teatro más hipo completo, con las esponitas Porch, Alberto Alcázar, el papá de Castro Marvieri, Alfredo Marvieri, todos los personajes del momento eran los número uno. Y siempre me dediqué también a traer cosas de teatro, de comicidad, de todo tipo de teatro. Bueno, ¿nunca pensó en que usted se volvió, digamos, algo, una persona muy importante, y, digamos, empezaba a correr feliz o algo de eso, al volverse tan figura, digamos? Bueno, ¿sabes que la verdad es que no? Nunca asumí eso, siempre perfil bajo, y por supuesto, lo hacía con la intención de ganar los pesos, y por qué, primero porque era mi, como se dice, mi sostén, o sea, era mi, el sostén de mi familia, pero yo cuando comencé con el espectáculo también tenía justo, aparte de tener también la cantina de Prada de Estoriano, también repartía gaseosa, repartía Pepsi, hasta el año 72 repartía Pepsi. Sí, hacía de todo un poco, pero nunca, nunca dije, no, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y después vienen, solo se vienen guarnando las cosas, la gente que te ofrece, que viene, y bueno, uno tiene, en el caso de una trayectoria de 50 años, que gracias a Dios, nunca tuve la dificultad de poder pagar, siempre pagué, gracias a Dios, el 95% de todas las figuras que vinieron, no vinieron, así como por teléfono, sin contrato, sin nada. Hablando de lo local, de lo que son las bandas de cumbia locales, obviamente que sabemos que muchas nacieron, o de su familia, digamos, como representantes, como productores de la cumbia chaqueña. Sí, la mayoría, te digo, Diego, la mayoría comenzaron, lo hice grabar a todos, como los contis, los chaques, los tellos, los continuados, todos los músicos que te lo hice grabar desde allá por el año 90 y pico. Me acuerdo bien exactamente si es, 94, 95, pero más o menos por ahí empiezan, tuve también las posibilidades, lo hice y lo llevé a América a varias oportunidades, a los chaques, también a los continuados. Hoy vemos que siguen vigentes algunas bandas tropicales muy fuertes, quería preguntarle sobre eso, ¿qué sientes por ahí al separarse, digamos, a que esas bandas sigan y ver el éxito que siguen tocando? ¿Qué sientes por ahí al separarse? Que hace veinte años, que hace veinte años atrás. La verdad, yo tengo una gran satisfacción por muchos conjuntos, con Conti, los chaques, con Teo, los tellos, que hoy, como vos decís, siguen tocando éxitos de veinte años atrás. Éxitos, y fíjate vos, nosotros tenemos acá en el Chaco, muy buenos músicos, músicos que han grabado temas hace veinte, veintitipo de años, que los grupos de Buenos Aires, por ejemplo, como La Nueva Luna, Daniel Cardoso y otros tantos grupos, han grabado hace cinco, diez años atrás, temas que ellos, nuestros grupos, lo han adaptado, lo han adaptado al estilo, porque la cumbia chaqueña tiene su estilo propio, así como está la Santa Fecina, están los cuartetazos, pero la cumbia chaqueña tiene su estilo propio de bailar, y de adaptar, por ejemplo, así también, por ejemplo, en el caso de los Conti, los chaques, que también tienen temas propios, la mayoría de los temas fueron temas adaptados, temas de conjunto mexicano, conjunto colombiano, y los fueron adaptados a los que hay en el ritmo chaqueña. ¿Y hoy cómo ves a la cumbia chaqueña? ¿Cómo la ves? ¿Cómo en los grupos? ¿Qué te parece? ¿Se perdió algo? Yo no veo, no, no, yo lo veo, hay grupos, por ejemplo, como los Conti, como los Conti Imados, como los Chanks, como los Estellos, que trabajan y viven de la música. Hay muchos, no, porque tenemos un momento, yo calculo que hay a ver, grupos de música tropical y algo parecido, así, otro estilo, de 25, 30 con punto, fácil. Pero mucho, mucho laburo, ¿no? Los fines de semana, unos cuantos han aparecido, grupos como por ahí La Previa, que es un grupo muy bueno, Dale Me Gusta, que están trabajando muy bien y que se pueden darle el gusto por ahí de vivir de la música. Y para aprovechar, porque seguramente nosotros lo tenemos a Dale Me Gusta, en la revista también, lo hicimos en la revista. ¿Algún consejito para esos grupos que están empezando? Usted que es el rey, digamos. Bueno, yo lo que siempre te aconsejo a él es que sean siempre humildes, que traten de estar juntos, porque a veces la esencia de un grupo se desvirtúa un poco cuando se va un integrante, viene otro. No así como, por ejemplo, en el caso de Los Palmeras, La Nueva Luna, son grupos que se mantienen casi siempre los mismos músicos. Y eso hace que persista con el éxito en el tiempo. Entonces, a veces cuando entra ya la plata, ahí empieza el problema, ¿viste? ¿De cartel? Exactamente, exacto. Este, te vuelvo a repetir, la mayoría siguen, principalmente, los líderes, los líderes de cada grupo, siempre están con su tecladita, con su guitarrita, y después, bueno, los otros músicos que por ahí se van, y vienen otros. En cuanto a lo que tiene que ver, vos mismo lo contaste, durante toda tu gran sector, y atrajiste artistas de renombre internacional, lo más conocido del país. ¿Qué está pasando en la provincia? Porque falta que se muevan un poco más las producciones. En los últimos años, la mayoría de los espectáculos de primera vez van a Corrientes. ¿Qué cree que está faltando en ese sentido? ¿Más de ánimo directo? Corrientes, yo te voy a decir una cosa. Corrientes tiene una gran virtud. Y yo diría suerte. Que el público chasqueño va corriendo. Y el Corrientes no viene acá. El público corrientes no viene acá. No trae un conjunto. Y ya me decía de Roque. Mucha, mucha gente de acá va corriendo. Y de Corrientes acá no viene. A pesar de que lo mismo viene por ahí, conjunto de Roque, qué sé yo, como con la Beriza, no te va a gustar, también va a meter mucha gente. Pero más gente meten en Corrientes porque... Es otro público, es como más... Ah, abierto a recibir. Claro, no. El chasqueño es más... El corrientino es reacio. El chasqueño es más... El chasqueño es más... También cuando viene a mí de este espectáculo de jerarquía, como Ricardo Montaner, este... Yo estuvo contadera a Maluma. Y... Y justo cuando... Cuando ya estaba todo arreglado, el que lo traía, no sé qué problema económico tuvo con los representantes Maluma, y le vendieron a otra persona que ella y a Ozuna no lo traje porque era muy encima de este otro si, casi seguro marzo-abril como la mayoría de los teatros que traje el año pasado que ahora a partir de abril vuelven otra vez no son los teatros, espectáculos infantiles como Panam todo patroquia exactamente ya, se vuelve a arrancar de vuelta todavía esto es una pregunta personal, digamos sabemos lo de Lito Di, de su hermano en referencia a que él era uno de los representantes más reconocidos también de Chaco ¿qué ha repercutido en usted la ida de su hermano? mira, él comenzó a trabajar contigo él se hizo conmigo desde los 14 a 15 años después yo ya le dejé que se importe por su lado y bueno, él contrataba contrataba a los grupos hubo varios años que yo no contraté nada o sea, me dedicaba también porque esto es diverso es decir, él puede traer la nueva luna como yo puedo traer el grupo del recuerdo por decirte que se odiaba el grupo del recuerdo el grupo de allá de la época del como el parteto imperial y él por ahí puede traer la nueva luna la dama grafi ¿entendés? ¿se complementaban? ¿claro? 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 ¿en esta instancia digamos ¿se cree una persona exitosa? sí ¿por qué? sinceramente sí ¿y por qué? primero no solo hay veces que el éxito también se dio a un poquito de suerte cuando comenzaste si no te ayuda en la suerte ya me sé que el tiempo por ahí yo he traído el número uno que traje años 70 palitos teco yo he tenido un cambio viejo por el 46 que me partí a pepsi si me llegaba a llover esa noche yo prácticamente quedaba despachado entonces también tiene mucho que ver la suerte que a tiempo te ayude yo creo y me siento orgulloso de haber emprendido esto y organizar con seriedad con responsabilidad viendo siempre un poquito más ya porque esas son cosas que que Dios ya te manda de vamos, de habitar este suelo y bueno, la voy a aprovechar y bueno, tiene una familia con muchos nietos siempre representa a la familia y además de la familia también yo estuve sentado un ratito antes de que llegaron los chicos la relación con los amigos tiene gente que te saluda viene una mujer de su bendición ¿qué significa eso para vos? no, bueno, yo tengo que más que nada para vos puede ser el cual pero ¿qué representa? eso representa mucho el hecho de yo tengo muchísimas, muchísimas amistades a mí, la gente me saluda con suerte, me saluda y me ve bien porque nunca, nunca le jodía a nadie jamás le jodía a nadie yo siempre fui perfil bajo, sencillo también, siempre también es que a mi familia y bueno bueno, ya como finalizando digamos la nota ¿qué consejo le daría a las personas que quieran emprender? sí, nosotros le estamos emprendiendo lo que es espectáculo en nuestro caso es una revista en el caso de las personas que quieran emprender como representantes como organizadores de shows yo siempre tuve, verá Diego la virtud de ir de frente en todo la única manera que se llega lejos que se llega al éxito es ir de frente de frente no fallarle a la gente no creerse que uno hace su vida de caballo no, no, no siempre hay que ser perfecto colaborar y meterme por delante y por sobre todas las cosas que uno agradece de ir de frente ante ya ante también inclusive adversidades en lo que sea hay que trabajar de frente siempre dejar siempre las puertas abiertas en todos lados de una emprenda en la parte de la parte comercial claro bueno muy bien Martín te queda algo por preguntar mucho más que nada agradecerte por tu tiempo gracias a ti un gusto y nos permitió conocer un poco más gracias a vos jose gracias a vos yaguito gracias de corazón gracias a ustedes muchísimas gracias gracias de corazón enterate de todo lo que sucede en el día en www.soyamito.com.ar